Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, antes que todo disculparme porque el día de hoy a pesar de que vengo con un video nuevo, sé que he faltado un poco de tiempo, espero estar más activo en el canal, creo que a la gente le está gustando los videos y hay que demostrárselo. Hoy vamos a hablar de una de las mejores motos de la marca Sunshine, sí, estamos hablando de nada más y nada menos que la MX250S, sin nada más que decir, comenzamos. Antes que todo, he visto que más del 90% que ve en mis videos no está suscrita, suscríbete, no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo, en serio, lo agradezco. Características, vamos a hablar primero de este motor y cuenta con un tipo de motor monocilindro con 4 tiempos reflejado por aire, este tiene un desplazamiento milimétrico de 2.49 milímetros, el diámetro de carrera es corto, tiene una compresión de índice de 9.5 a 1, es decir, funciona muy bien, con eco país más sin embargo es recomendable, super. Ahora bien, con esto de que ha subido la gasolina, pues la cosa está dura. El motor tiene un tipo de arranque eléctrico de a pedal, el poder máximo de sus RPM son 20.1 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 18.000 metros de torque a 6.500 revoluciones por minuto. Obviamente, todo esto es un sistema a carburador. El encendido de esta moto es completamente eléctrico, ya que cuenta con un encendido de SDI. Su transmisión por cadena, bueno, es mecánica, no es automática, ya es lindo fuera. Su capacidad de combustible es de 2.5 calor, en serio estamos hablando de aproximadamente unos 15 litros más o menos. Y su pasión seco es de 118 kilogramos. Ahora bien, ¿cuál es la velocidad máxima de esta moto? Como ven, no es una moto de carrera, no es una moto de fuerza. Más sin embargo, según el fabricante, cuenta con una velocidad máxima de 110 kilómetros. Considero yo que se le puede sacar una mayor velocidad si se le hacen unas modificaciones. Más sin embargo, si la quieres para el dura, es una moto perfecta, ya que es para lo que es. Ahora bien, su frenado de disco es diferente, ya que ambos son a discos con doble acción axial. Es decir, que cuentan con dos discos, lo cual le permite que su frenado sea en seco. Para este tipo de conjeturas de caminos de doble propósito. El tamaño de la llanta son 880-121, la frontal, y la posterior es 110-90-18. Es decir, es un poco más grande, más sin embargo, sus aros mantienen una misma compostura. Es decir, es alta en la parte superior. Para esto mismo, como lo mencionaba, para sus barras y distintos medios. Ahora bien, esta moto es muy bonita. Me gustan sus colores, me gusta lo que lleva, me gusta lo que es. Y para lo que es encomendada, de que al ser doble propósito, genera hasta ligereza y comodidad que es perfecta para este tipo de cosas. Ahora bien, si la quieres para esto, yo recomiendo lo siguiente. Una, el mantenimiento en seco siempre voluntario, ya que estas motos se van a ensuciar mucho. Dos, limpieza continua, ya que por lo que veo, sus EI transmisiones son de aluminio. Es decir, pueden llegar a oxidar, a oxidarse. Ponerle unas llantas perfectas para este tipo de condición sería bueno. Y nada más. Creo que es una moto muy buena para los caminos de enduro. Y ahora bien, si la quieres para la ciudad, cambiarle las llantas a una doble propósito. Y unos retrovisores que sean adecuados para la ciudad. De ahí, es perfecta. Sin nada más que decir, conmigo será hasta la próxima semana. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Ya saben que tienen que hacer. Darle like, comentar, compartir. Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video. Nos vemos. Adiós.